Dale 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 A la derecha, cada momento me parece que a tu casa a la derecha, a la derecha, a la derecha a la derecha, a la derecha a la derecha, a la derecha le dice algo bien, medios igualistä a la derecha, a la derecha, a la derecha a la derecha, a la derecha a la derecha Fue una majada. Fue una majada. Fue una majada.